¡Hey! ¡Hey! Ella a mí me dice eso sí que no Que tiene esa negra que no tenga yo Fíjate compadre cómo se le ve Cómo se le ve Cómo se le ve Fíjate compadre cómo se le ve Cómo se le ve Cómo se le ve Fíjate compadre cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve Fíjate compadre cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve Fíjate compadre cómo se le ve, a esta linda güera su huere que qué Fíjate compadre cómo se le ve, a esta linda güera su huere que qué Vos me preguntan siempre me por qué, a esta linda güera me da el huere que qué Vos me preguntan siempre me por qué, a esta linda güera me da el huere que qué Fíjate compadre cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve Fíjate compadre cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve Cuando vamos caminando y ella ve, yo le miro su musical y y eque Cuando vamos caminando y ella ve, yo le miro su musical y eque Ella a mí me dice y eso sí que no, que qué tenés a negra que no tenga yo Ella a mí me dice y eso sí que no, que qué tenés a negra que no tenga yo Fíjate compadre, ¿cómo se le ve? ¿Cómo se le ve? ¿Cómo se le ve?